Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión vengo a compartirles esta compra que realicé en la farmacia de Walgreen. Estas ofertas están vigentes ya a partir del día domingo 18 de agosto y finalizarán el día sábado 24 de agosto, así que aún hay tiempo por si usted no ha ido a la tienda a adquirir alguno de estos productos. La verdad, yo no iba a ir a Walgreen a hacer esta compra, lo único que pues andaba haciendo un mandado con una amiga y ella me dejó saber que fue a la tienda a adquirir los productos Johnson, ya que a esa tienda que ella va le permiten utilizar más de un cupón cuando el cupón dice que es límite de un cupón por compra o por persona, como lo indica este cupón de los Johnson. Y así nos dice aquí que es límite de un cupón por por compra y por persona. Donde no le permiten a ella utilizar más del límite del cupón es cuando el cupón dice que es límite de un cupón por día. Entonces yo le dije wow, qué bien que en tu tienda se aplique de esta forma porque donde yo voy no, allá pues solo me dejan utilizar cuando el cupón dice así un cupón para un producto y si tengo otro cupón diferente pues para el otro producto, o sea no me dejan utilizar más del límite del cupón. Por eso es importante que usted se familiarice cuáles son las reglas que se aplican en su tienda. Entonces me dice bueno si quieres vamos para que veas y pruebes lo que te estoy diciendo es cierto. Entonces pues iba un poco incrédula la verdad. De hecho antes de pagar le pregunté primero a la cajera pues no quería meterme en problemas yo ni generarle problemas a ella. Entonces ella ya me aclaró y me dijo que sí, que ellos permiten más del límite del cupón cuando dice así y que cuando el cupón dice que es límite de un cupón idéntico por día pues ahí ya si no. Entonces ahora sí les explico cómo es la oferta. Por si usted la quiere ir a realizar a su tienda, aquí le estaré dando dos opciones. La primera opción es como yo la realicé. La segunda opción es por si en su tienda no le aceptan más del límite de la compra y usted tiene registro World. Ok, la oferta es esta. Es compra uno, lleva el segundo a mitad de precio y la oferta consiste, gastas 15 dólares y recibe 5 mil puntos. Aquí como la oferta dice Spen gasta no podemos pagar con puntos ya que de lo contrario pues no recibimos estos 5 mil puntos. Entonces ahora aquí les muestro el de Glosset. Estos productos en mi tienda están a precio regular de 5.99. Así que ya el segundo me lo cobraron a mitad de precio 2.29. Aquí en los cuatro productos me dio un total a pagar de 15 dólares con 86 centavos. Aquí lo que yo hice pues nada más presenté tres de estos cupones de 2 dólares, un cupón para cada producto y para el cuarto producto lo que yo hice fue que rolé un Raise Reward de 7 dólares ya que como la oferta dice Spen gasta no quería pagar mucho dinero de mi bolsillo así que este lo rolé para el cuarto producto. Así que aquí mi total en cupones fueron 13 dólares los cuales bajaron mi total a pagar a 2.86 pero en este caso me regresaron lo que fueron 5 mil puntos por haber gastado 15 dólares en productos Johnson haciendo el precio final de la compra gratis y con una ganancia de 2 dólares y 14 centavos. Pero ojo aquí estos productos realmente no quedan gratis porque yo estoy rolando ese Raise Reward para pues poder pagar menos dinero del bolsillo. Esta es una forma de cómo usted pues puede rolar estos Raise Reward en estas ofertas. Es para que usted vea cómo los puede utilizar. En esta ocasión pues yo aquí pagué 2.86 de mi bolsillo y adicional el día domingo me había impreso un cupón que decía que por cada dólar que gastaba me estarían dando 100 puntos. Entonces ahí lo que hice fue quería escanear primero ese cupón y me dijeron ya les estaré mostrando el recibo. De hecho ahora mismo se lo voy a mostrar porque hice cuatro transacciones aquí. Este es el recibo de este de los Johnson. aquí está 5.29 el segundo a mitad de precio. Aquí están los cuatro productos. Aquí están los cupones que di, los 3 cupones de 2 dólares y el Raise Reward de 7. Aquí pues son 2.86 malos impuestos. Me tocaba pagar 3 dólares con 81 centavos. Eso pues lo pagué de mi bolsillo ya que quería recibir mis puntos. Y aquí está. Recibí lo que fueron 6.350 puntos. Los 5.000 por la oferta de los Johnson y los otros 1.350 fueron por el cupón ese que les digo que di de que me darían 100 puntos por cada dólar que gastara. Entonces esa fue mi primera transacción. La segunda transacción que hice fue para adquirir los productos Tidepods. Estos esta semana. Esta es la promoción. Están a 4.99 y la oferta realmente es que cuando compramos dos nos dan un Raise Reward de 4 dólares y no puntos. Entonces allí pues en estos dos productos me dio un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos. Aquí pues yo tenía lo que es un cupón digital de 3 dólares y para el segundo producto di el cupón que salió en el Retal Minot del 18 de agosto que es este. Como es límite de uno idéntico por día di un cupón de estos. Así que aquí mi total en cupones fueron 6 dólares pero en este caso me tocó pagar 3.98 y me regresaron mi Raise Reward de 4 dólares por haber comprado dos Tidepods que es este. Al final la compra me quedó pues completamente gratis. Así que ahí obtuve esos productos gratis. Si usted tiene esos cupones pues no pierda tiempo vaya a la tienda ya que están quedando gratis. La otra transacción que realicé fue los productos Cress que es el enjuague este bucal de Cress Scope de un litro y lo que es el cepillo dental. Yo realmente lo que quería adquirir eran cepillos dental pero en esa tienda sólo había un cepillo. La oferta pues es esta. Compra 3 y recibe un Raise Reward de 7 dólares. Los productos están a 3.99. En esta ocasión pues en los tres productos son 11 dólares con 97 centavos. Para ellos pues yo tenía un cupón de 4 dólares descuento en dos para lo que es el enjuague bucal y para lo que es el cepillo dental se aplicó un cupón de un dólar. Todos son cupones digitales. Aquí me tocó pagar 6 dólares con 97 centavos pero recibí lo que fueron los 7 dólares en el Raise Reward que es este. Haciendo el precio final de esta compra completamente gratis. Aquí lo que yo hice fue que pagué con puntos ya que se puede pagar con puntos. Ahora permítanme les voy a mostrar el recibo de las TIPOTS que no se los mostré. Aquí está 4.99, 4.99 los dos cupones del TAI, el digital y el de papel. Aquí me tocaba pagar ya con impuestos 4 dólares con 58 centavos. Aquí pues lo que yo hice fue que redimí lo que fueron 4 mil puntos y nada más pagué lo que fueron 58 centavos. Y aquí están los 4 mil que rolé. Ahora les muestro el de los CRES que es la oferta que les acabo de explicar ahorita. Aquí están, este es el cepillo dental, los dos enjuague bucal. Aquí están los dos cupones digitales. Aquí pues ya con los impuestos me tocaba pagar 7 dólares con 69 centavos. Aquí lo que yo hice fue que redimí 5 mil puntos. Me tocó pagar 2 con 69. Y aquí está ya cuando ya lo redimí los 5 mil puntos para que vean. Y pues la última transacción que hice fue el de los Charmin que pues prácticamente es la misma oferta de los TAI, ¿verdad? Que están a que cuando compremos dos nos van a dar el register reward de 4 dólares y los productos están a 4.99. Aquí lo que yo hice fue que tenía dos cupones de 25 centavos en la aplicación, uno para el Charmin y uno para el Bounty. Yo lo que hice fue que quité uno de esos cupones ya que quería utilizar el register reward que me dieron de los CRES del día domingo para pagar menos de mi bolsillo. Entonces ahí lo que yo hice fue lo siguiente. En los dos productos son 9.98. Aquí pues se me aplicó ese cupón de 25 centavos y el register reward de 7 dólares. Así que aquí mi total en cupones ya con el register reward fueron 7 dólares con 25 centavos. Me tocó pagar 2 dólares con 73 centavos pero me regresaron mi register reward de 4 dólares que es este haciendo el precio final de la compra gratis y con una ganancia de 3 dólares y 25 centavos pero realmente no es ganancia pues estoy rolando ese register reward. Realmente los productos si usted quiere hacer la oferta y no quiere o no tiene register reward para rolarlos entonces en los dos productos son 9.98 puede aplicar los dos cupones que están en la aplicación que son de 25 centavos. Le va a tocar pagar 9.48 pero va a recibir su register reward de 4 dólares haciendo el precio final de la compra a 5.48 o a 2 dólares y 74 centavos cada producto que no me parece nada mal ya que es el paquete de bounty. Son 6 rollos que equivalen a 8 y el papel pues de baño charming que son los 12 rollos que equivalen a 27 rollos. Y muy bien prácticamente esta ha sido mi compra. Aquí pues si usted tiene register reward los puede rolar en este caso pues si tiene register reward así de las de los Crest o o register reward de los TAI o también si tiene register reward de los colgate y quiere hacer la oferta de los Johnson ahí usted puede rolar estos register reward para que pague menos dinero de su bolsillo. Al igual si usted quiere hacer oferta del Charmin y tiene pues su register reward de los Crest usted allí lo puede rolar ya que alguien me preguntaba si pero es que ese ese del Charmin este los Charmin y los Crest son parte de los productos del P&G no me van a agarrar el register reward si son productos del P&G pero recuerde son ofertas diferentes. Los Crest están participando en una oferta totalmente diferente a los Charmin y a los Bounty así que allí usted puede rolar esos register reward donde usted no puede rolar este register reward de 7 dólares si quiere adquirir nuevamente los Crest donde usted no puede redimir nuevamente este register reward de 4 dólares que obtuvo por los TAI o los Charmin en esos mismos productos pero por ejemplo si usted va a hacer la oferta de los Crest y tiene este register reward de 4 dólares usted lo puede redimir en los Crest no va a tener ningún problema pues como usted ya lo pudo ver en los Charmin yo rolé un register reward de 7 dólares de los Crest y no hubo ningún problema porque son ofertas completamente diferentes. Yo sé que pues esto tiende a confundirnos un poco pero es al principio ya luego cuando usted ya le va agarrando pues cómo es que funciona esto de utilizar cupones en Walgreen olvídese una vez le agarre el hilo diga que se fue y en esta ocasión pues yo aquí no apliqué ningún PER ni de porcentaje ni de puntos ya que no tengo el que tenía la aplicación era de que cuando gastara 15 dólares me darían 2000 puntos pero no me quise confiar ya que últimamente esos PER de puntos a mí no se me han estado aplicando y luego llamar a servicio al cliente últimamente las veces que he llamado me he tardado hasta casi una hora para que me atiendan entonces para evitar la fatiga mejor di ese PER de que me dieron de que cuando gastara por cada dólar me estarían dando 100 puntos y muy bien esta ha sido mi pequeña compra espero pues si usted tiene los cupones y se anima a ir a la tienda ojalá y le vaya muy bien y que en su tienda le puedan permitir aplicar estos cupones para más de un producto por si usted los necesita en su hogar en esta ocasión pues yo adquirí lo que fueron las cremas también están incluidos los champús pero yo quise ir por las cremas ya que son los productos en los cuales estoy bien corta gracias por ver y visitar maximizando tus ahorros tengan todos un hermoso día y hasta pronto